Mi abuelo me advertía, ando muy lejos de Jesús Yo que no sé rezar, pero llevo mi cruz A veces te siento cerca, dame paz y salud Me estoy jugando todo, dame temblanza y luz Tengo convicciones, accionar y fe Las que no te vas a enterar por mi je Una vez te lo dije, si reviso el pasado, sentía mis cicatrices Creo que no supe gestionarme, por volar pegadito a la nube Esa forma de vivir puede matarte, ni saltar, ni arriesgarte Creo que no supe gestionarme, por volar pegadito a la nube Esa forma de vivir puede matarte, ni saltar, ni arriesgarte Llevo el corazón sellado al vacío, desde que la razón me hizo de abrigo Jodido delirio de eliminar lo que me pueda limitar Hijo de la efectividad Ser consciente de la cárcel, no te hace escapar Nos tapan la boca con que va a escampar No se lo dejo al azar, voy a entrelazar Pasar sin preguntar, como cuando niño Comar cocina, no pinzar alambrado Derecho al arroyo, no hay respeto pa' quien no respete Aunque sea dueño del dojo, me sale caro Es más fuerte que yo No callé y hallé motivos luminosos cuando el sol cayó Cuando el sol cayó Creo que no supe gestionarme, por volar pegadito a la nube Esa forma de vivir puede matarte, ni saltar, ni arriesgarte Creo que no supe gestionarme, por volar pegadito a la nube Esa forma de vivir puede matarte, ni saltar, ni arriesgarte